En Río Cuarto se incendiaron dos vehículos, una dotación de bomberos asistió al siniestro y logró extinguir el fuego en los dos vehículos que se encontraban estacionados fuera de dos propiedades de calle Liniers al 1600. La policía investiga por estas horas la causa de estos incendios. A nivel provincia, transporte interurbano gratuito para las elecciones. La Secretaría de Transporte informó que las empresas prestatarias del servicio público del transporte interurbano trasladarán gratuitamente de ida y de regreso a toda persona que concurra a emitir su voto en las elecciones nacionales del próximo domingo y también a aquellas que hayan sido designadas como autoridades de mesa, tanto presidentes titulares como suplentes. Vale la pena aclarar que es ir y volver en el mismo día para que sea un viaje gratuito. Exacto. No se puede ir a pasar el fin de semana. Exactamente. Muy bien. A nivel nacional, el dólar no para en una rueda de intensa demanda. El dólar al público se vende por encima de los 62 pesos y vuelve a nivel récord histórico. En tanto, el Banco Central lleva vendidos cerca de 5 mil millones de dólares desde las PASO para atinuar el recorrido alcista del dólar a pocos días de las elecciones presidenciales.